Saludo al señor Vicecanciller de Bolivia, Freddy Mamani, al Secretario General de la CEGIP, Marcos Pintagama, a la primera Vicepresidenta del Consejo Electivo de Filac, Mirna Cunigan, al Secretario General Adjunto de la OEI, Andrés Delich, a los representantes de los Ministerios de Cultura de los países iberoamericanos y en especial de los países de la CAN, es decir Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, a los representantes de los organismos de la UNESCO, la CEPAL, la OTCA, la CERAC, Mercosur y SICA. Especial saludo también por supuesto a todas las organizaciones indígenas y a los pasantes que en el Salón Tijuana Q de la Cancillería Boliviana se encuentran. Quiero agradecer entonces esta invitación a participar en esta reunión de instalación del lanzamiento del Instituto Iberoamericano de las Lenguas Indígenas, iniciativa coordinada por la OEI, por la CEGIP y por la FILAC y que fue aprobada por nuestros jefes de Estado y de gobierno iberoamericanos el año pasado y cuya primera presidencia pro-témpore ha ejercido Bolivia, lo cual celebramos y naturalmente auguramos éxitos en el desarrollo de las funciones. Para la CAN, la participación social, económica y política, especialmente de los pueblos indígenas, es fundamental. Hace parte de nuestro patrimonio inmaterial, hace parte de la riqueza de lo que somos nosotros. En la región andina hay una consideración mundial de ser una región megadiversa en cuanto al patrimonio natural y cultural. Habitan en nuestros cuatro países más de 9 millones de personas identificadas como indígenas, vinculadas a más de 235 pueblos aproximadamente y donde se hablan alrededor de 162 lenguas, que es un patrimonio, repito, inmaterial que nosotros tenemos en la comunidad andina frente al universo. En este marco, en mayo del año 19, cuando conmemoramos los primeros 50 años, el Consejo Presidencial Andino consideró como eje prioritario impulsar la participación activa de la sociedad en el proceso de integración y reconoció mediante una declaración la importancia de sus lenguas para el desarrollo sostenible de nuestros pueblos, valorando particularmente el rol de las mujeres en la preservación y reproducción. Asimismo, como comunidad andina asumimos el compromiso de trabajo o de trabajar juntos en desarrollo de estas lenguas en la vida comunitaria y en la sociedad en su conjunto. Reto que impulsaremos desde nuestro organismo en el presente año y para lo cual sabemos que contamos con el respaldo de los gobiernos andinos y bajo la presidencia pro témpore de Ecuador. Quiero destacar a esta altura que la Secretaría General realiza el seguimiento a las determinaciones de Naciones Unidas y a su avance hacia la proclamación del Decenio Internacional de las Lenguas, que es 2022-2032, en el horizonte de sumar esfuerzos para conectarnos en favor de derechos individuales y colectivos, promoviendo una mayor inclusión y políticas en favor de las comunidades vulnerables. Por todo ello saludamos y felicitamos la puesta en marcha de este instituto vital para hacer una estructura muy fuerte y expresamos nuestra más amplia participación y disposición de sumarnos al trabajo que se realice. Estamos convencidos que la protección y la revitalización de las lenguas no solamente es un tema simbólico, es más que eso una pieza fundamental para impulsar un desarrollo inclusivo y la reducción de las desigualdades en términos sociales y económicos. Sabemos que cada palabra o expresión en lengua propia de un pueblo conlleva un concepto que forma parte de su filosofía de vida, de su parte de vida, de principios y de valores originarios que debemos proteger y preservar. Sin embargo, en el contexto actual, en que las naciones indígenas fueron también muy golpeadas por el COVID-19, consideramos muy importante, digamos lo clave, redoblar los esfuerzos e integrarnos mucho más para así contribuir a la recuperación económica y social avanzando todos juntos, como dicen los aymaras, sin que nadie se quede atrás y que todos vayamos juntos. Desde la comunidad andina, desde la Secretaría General, continuamos trabajando en estas políticas que impulsen esa inclusión y esa participación activa de todos nuestros ámbitos de acción. A la fecha contamos con dos importantes iniciativas, la primera de ellas en el marco de la Carta Ambiental Andina, en cuyo diagnóstico se podrán identificar las amenazas ambientales contra los pueblos indígenas, lo cual influye directamente en la capacidad de preservar el patrimonio cultural lingüístico y con ello un conjunto de conocimientos tradicionales. Asimismo, esperamos que pueda concretarse la elaboración de un documento andino como oportunidad para difundir el proceso de integración de manera sistemática entre este importante sector de nuestra sociedad, particularmente de la sociedad andina. Les agradezco inmensamente su atención y, por supuesto, deseo éxitos en el desarrollo de este evento. Gracias.